Atención a esta historia, en Villeta, Cundinamarca, un niño se convirtió en héroe. Joan Sebastián Solano, de 15 años de edad, le salvó la vida a su tío que, escuche esto, Daniela, sufrió una descarga eléctrica. Mateo y Televidentes, un testigo grabó el impactante momento y esa grabación se volvió viral en las redes sociales, pues nuestro compañero Juan Carlos Giraldo fue a Villeta en busca de esta historia de heroísmo. Nada está escrito o eso es lo que dicen. No sabemos en qué momento nos enfrentamos a la muerte o en manos de quien está nuestra propia vida. Acá en este punto, un testigo graba todo lo que está sucediendo con la cámara de su teléfono celular. Incluso se escucha cuando le dice a Jordi que tenga mucho cuidado que hay un cable y que se puede electrocutar. Solo unos segundos después, Jordi sufre una descarga de 13.200 voltios que pasa a través de la motocicleta y deja acá una marca de la fuerte descarga que recibió Jordi antes de ser auxiliado por su sobrino, este joven de solo 15 años. Joan volvió al lugar de los hechos y narró con exactitud lo que sucedió, esos cinco segundos que parecen eternos. Y pues él lo que hace es agarrarla y correrla y el cable estaba cabotado. Entonces el cable toca la moto y él cae, el cable estalla, la moto estalla y él cae. Y pues yo de una vez salgo corriendo, yo estaba más o menos como a tres metros de distancia de acá. Y ahí yo salgo corriendo y lo asisto de una vez, lo corro y le hablo y le quito el casco para que respire. La vida ahora tiene otro significado para los dos. Joan Sebastián ahora no es solo un niño. En su colegio, el superman sin capa nos cuenta cómo en ese impresionante momento se llenó de valentía. La ropa no es conductora de electricidad, pues la tela no conduce la electricidad. En cambio, si yo lo hubiera cogido de pronto de una mano o de algún lugar hubiera hecho contacto con la piel de él, hubiera podido quedar ahí yo también electrocutada. Aunque es muy joven, se ha preparado en emergencias y primeros auxilios, un factor que fue determinante. En la capacitación que nos hizo el profesor y en charlas con mi papá y todo eso, él me explicó y me enseñó todo eso, que cuando una persona la estuviera cogiendo la corriente o le haya pasado algo por el estilo así, que hay que intentar empujarlo fuerte con algo o agarrarlo de la ropa. Su tío Jordi, que se salvó de milagro de la brutal descarga, relata los momentos de pánico. Yo me sentí partido, el cuerpo partido. Yo ya sentía partido, yo dije, no, ya no, hasta aquí llegué yo. Cuando me sentí el jalón, ya volví a la vida. Este abrazo, que pudo no ser más, ahora es eterno. Jordi nunca podrá olvidar que su sobrino Joan Sebastián, de solo 15 años, le salvó la vida. Pues gracias a Dios y al niño, en serio, porque si no hubiera sido por él, obvio que no estuviera por acá contando el cuento. Joan Sebastián es consciente del riesgo que corrió, un riesgo que asegura volvería a asumir. Una y otra vez, si se repitiera, lo haría las veces que sean necesarias, lo haría. ¡Gracias!